Llega el fútbol y vos lo ves por TVA o por internet Subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale, pares, te ve Te sigo en todas partes por él Y dale, 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 pares, te ve Te sigo, yo te aliento también Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes para todos Y sean bienvenidos a un nuevo domingo de fútbol En la pantalla de Pares TV Se juega la fecha número 5 del torneo de la primera C Estamos en el primero de abril Aquí Luján recibe a Esportivo Barracas En busca de la recuperación Luego del traspié que sufrió hace un par de días Contra Berazategui Enfrente el arrabalero que no arrancó para nada bien Este certamen, hoy el Lujanero con la obligación De dejar los tres puntos en su casa y frente a su gente Si juega Luján lo ves en la pantalla de Pares TV Si juega Lujanero te lo comenta Franca Pese Bienvenido, todo tranquilo Lucas, muy buenas tardes para todos Un Luján que solamente tiene cuatro unidades en este torneo de la primera C Cuatro cambios Uno en la defensa, la vuelta de Diógenes Nota Por Valentín Ciancio En la mitad de la cancha vuelve Maxi Piguín El que sale es Juan Román López Y habrá dos cambios en la delantera Estará jugando Mateo Tarrío por Simón Martínez Y el que sale también es Pedro Alfonso El extremo por izquierda Para que juegue Federico Pellegrino Esos son los cuatro cambios para este partido Hay aplausos en el primero de abril Porque aparece Lujanero Ya está el club Luján dentro del campo de juego Se cansó de esperar Ha esportido Barracas Salgo por mi cuenta Primero local Aparece la visita Ya está Barracas dentro del campo de juego Parado delante de la pelota Mateo Tarrío La hora del árbitro Movió Luján Y ya comenzó la acción en el primero de abril Entre Lujanero y Luján Ravalero Por esta fecha número 5 Del torneo de la primera C Lo va a encarar a Chimino Bellido Lo espera Chimi El toque atrás Para Rancic Por arriba El travesaño En remate del número 8 Maxi Piguín De primera para Ladio Barramos Lo van a cruzar Mete el cuerpo Ganó la posición El centro de área Lo tiene ahora Pelegrino 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 Goal 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 De Lujanero De Lujanero De Lujanero Gol de Lujanero En 11 minutos Apareció para empujar La Mateo Tarrío Bien armada Por Lujan Con ese pase de primera De Maxi El desborde de Ladio Clarificó Federico Pelegrino Tomá Toca ahí a celo Para Mateo Tarrío Lo gana Lujan 1 a 0 Tarrío Apertura para Ramos Y en cara de Ladio El centro Es el japon arquero Toca bien ahora La Ravalero Buen pase filtrado Para que se proyecte Rebusone Que va El rebate Tuvo el empate Deportivo Barracas Saca baliñas Largo para Tarrío Lo acompaña Jacobino Le quedó a Marquitos ¡GiACOBINO! ¡GOL! ¡GOL! De Lujanero De Lujanero De Lujanero De Lujanero Gol de Lujanero Le quedó a Marquitos Jacobino Le dio como venía Lo agarró mal parado Al arquero Alejandro Entró pidiendo permiso A la pelota Buena resolución Del número 10 De Lujanero Que en 30 minutos Del primer tiempo Le gana Esportivo Barracas 2 a 0 Eladio Ramos Para Tarrío De zurda Tarrío Abre para Jacobino Al arco La orden del árbitro Movió Esportivo Barracas Se viene De Lujanero Por el tercero Con Jacobino Que la picó ¡Oh! Eladio Se lo perdió Se lo perdió Ramos Llega para Bermejo El centro de Bermejo Tiene descuento Barracas Se lo perdió Se lo perdió Barracas Buen envío Para Eladio Ramos de zurda Desviado El intento del colombiano Se viene Barracas Por el descuento Remate de media distancia Baliñas Juega y juega El pase Para Portillo Que va habilitado El centro por abajo El rebote Bellido Se lo perdió Pelerino No podía Queda mal parado Lujan Tiene el descuento Barracas Atención con esto El remate Se lo perdió Esportivo Barracas Viene el envío De Bermejo El cabezazo Antunes que juega Con Rojas Lindo cambio De frente Abriendo bien la cancha Para que se proyecte Chimino Chimino que va Cristian El centro Para Sánchez Olmo Llega Antunes Se lo perdió Se lo perdió Antunes Toca Esportivo Barracas La cucharearon Bellido Para el descuento Va al 10 Escapó Bellido No lo pueden frenar El remate Mordidito La busca de Inoco Romay de cabeza No podía Chimino Tampoco nota Otra vez mal parado Luján A toda velocidad Oger El centro El enganche Y el gol Gol El Desportivo Barracas A toda velocidad Apareció el número 17 Selem Lojda Enganchó Definió Y entró pidiendo permiso El descuento 2 a 1 No gana Luján Quedó mal parado Luján Chimino sale lejos No llega Ni Godoy Siancio Y queda mal parado En lo que fue La última acción De este partido Lo ganó Luján Finalmente 2 a 1 En un partido Donde por ahí No jugó su mejor partido Pero Hoy si estuvo La efectividad Para que el equipo Dirigido por el Piri Garante Vuelva a sumar a 3 Otra vez Frente a su público Y afrontar La fecha libre De una mejor manera Luján se lleva Más que 3 puntos Se lleva tranquilidad Para trabajar Una semana más Ahora tendrá fecha libre Volverá a jugar en la séptima Contra el porvenir El visitante Pero necesitaba esto Ganar No ha jugado un gran partido Como quizás si Lo ha hecho en otros encuentros En cuanto a llegadas A situaciones Hoy fue efectivo Lo que necesitaba Quizás termina En la última jugada Con algo de apremio Pero Luján Mereció esta victoria Y se lleva 3 puntos claves Pensando En una fecha libre Para recuperar Algunos jugadores más Y seguir afianzando La idea de juego Bueno el comentario De Franca Pese Como siempre Transmitiendo Y analizando Cada partido De Lujanero En la pantalla De Pares TV Lo volvemos a repetir Atentos en las próximas horas Porque Se vienen novedades Y de las lindas En la programación De Pares TV Con un gran trabajo De todo el equipo Del canal de Luján En la transmisión Participaron Diego Busmerini Antonio Busmerini Franca Pese Mi nombre es Luca El partido de Luján Gracias por su compañía Y nos reencontramos En el próximo partido Que transmitiremos en vivo Por la pantalla De Pares TV Hasta entonces Si llega el fútbol Y vos lo ves Por TVA O por internet Subí el volumen Y ubícate bien Rueda el balón Siempre en vivo Ye ye Rueda el balón Siempre en vivo Ye ye Y dale dale Pares TV Te sigo en todas partes Por él Y dale 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 Pares TV Te sigo yo te aliento Yo también